¿Qué pedo banda? El vacío de poder que Capcom dejó luego de perder el trono de los títulos de pelea tipo Versus The Crossover fue rápidamente llenado por Bandai Namco y Arc System Works con su hitazo Dragon Ball FighterZ Sin embargo parece que el segundo se quedó con ganas de más Vamos a ver pues su última entrega de este estilo, Blazelnuk Crosstack Battle Dentro del género de juegos de peleas hay un subgénero que se conoce como el tipo anime El cual francamente creo que se explica por sí mismo Y más allá de este están los Air Dashers O sea, los títulos en donde una de las mecánicas más relevantes es la de poder hacer dash en el aire Blazelnuk Crosstack Battle es básicamente un festival de estos subgéneros Conjuntando personajes de la icónica serie de Arc System Works Junto con los protagonistas de Persona 4 Arena Under Night in Birth Unielpa a los cuates Y Rubly No se puede poner más anime que esto señoras y señores Bien, ¿de qué trata esta jalada? Que por cierto está disponible para el Playstation 4, la PC y el Nintendo Sandwich Resulta que un día las dimensiones de nuestros héroes y villanos fueron traídas a otro universo Incluso porque... razones En pocas palabras, basura de crossover Vale madres La neta es completamente irrelevante A pesar de que hay un modo que está ahí exclusivamente para que explores la trama de esta charada Hasta tiene finales diferentes y todo el rollo Siento que por lo menos no se toma tan en serio como las mamás de BlazBlue Pero los diálogos tipo novela gráfica siguen ahí Así que bajo su propio riesgo Y si alguien en los comentarios me dice que sí es buena Guardaré luto por nuestra especie No nos hagamos lelos El gameplay a final de cuentas es lo que importa en estas cosas Así que... ¿Cómo está? Diré que la primera palabra que me viene a la mente es... Raro Ojo, no malo Pero hay varias cosas que no terminan de cuadrar conmigo Empecemos por lo básico Tienes tres botones de ataque Que no son exactamente los trancasos débil, medio y fuerte Ya que dependen del personaje que uses Y hay otros dos botones que usarás con mucha frecuencia Que son los que controlan a tu combatiente de reserva Pues las batallas aquí son de dos contra dos Algo importante que hay que comprender es que este juego no es BlazBlue Tiene elementos de BlazBlue Pero no es solo el juego de Arc System Works Pues como es de esperar También tiene cosas de Persona 4 Arena y Uniel No hay un botón de Drive Y muchos de los personajes tendrán incorporados algunos de sus movimientos con comandos diferentes Es más La secuencia más complicada que ofrece el juego Es la de un Hadouken vilillano El gameplay trata de ser sencillo en la ejecución de sus movimientos Mientras que la dificultad de aprenderlo viene de otros aspectos Primero veamos los movimientos compartidos Todos los personajes poseen un reversal tipo uppercut Mientras lo ejecutan son invulnerables Pero si lo fallan quedan muy descubiertos Todos tienen la posibilidad de empujar al adversario Si se están defendiendo de un ataque a costa de una barra de super Hay un ataque que tus dos combatientes pueden realizar en conjunto Y está también el reglamentario comando comeback Conocido en este título como Resonance Blaze Que solo puedes ejecutar una vez que uno de tus personajes haya caído Lo cual puede habilitar Si cumples con las condiciones necesarias el movimiento de Astral Heat Que solo podrás hacer si a tu oponente igualmente le queda únicamente un personaje Y que si lo conectas lo destruirá por completo Sin importar la cantidad de vida que le quede De allá en fuera ya lo saben Cada personaje es su propio rollo Incluso teniendo a los combatientes base de cada uno de los juegos O sea cosas tipo Ragna o Yu Cada uno es un mundo diferente Hay unos que son muy fáciles de comprender Otros que a primera vista parecen estar mega rotos Zoners, los grandotes que agarran Y los super groseros que para controlarlos necesitas doctorado El juego es muy rico en la variedad de peleadores que presenta Como esta edición de Arc System Works Y conjuntar a cuatro en un solo encuentro Abre un sinfín de posibilidades de combos Y estrategias muy estrafalarias Aunque como dije anteriormente El juego me parece muy bueno No puedo obviar ciertos detalles Que siento van a chocar con algunas personas Principalmente con aquellos de nosotros Que estamos digamos chapados a la antigua O que al menos estamos acostumbrados a otros juegos de la misma compañía La primera cosa que me sacó de pedo Fue la forma de ejecutar los combos La cual se logra presionando los botones de ataque denominados A y B repetidamente Imaginen que tienen el modo fácil activado todo el tiempo Este esquema puede joderte un poco Si eres de aquellos que dan botonazos a lo pendejo Puesto que hay combos que solo funcionan con inputs deliberados En otros títulos medio te puedes dar el lujo de hacer tonterías Por eso de que tus ataques no salen si no es una cadena válida Pero aquí es el salvaje oeste Así que tienes que prestar más atención a lo que haces Otro aspecto todavía más extraño Es que la mayoría de los peleadores no camina Corre Por default Yo no sé ustedes Pero yo estoy acostumbrado a hacer doble tap para mis carreritas No sería tan grave si no afectara el ángulo de salto Pero que creen si lo hace Esto significa que en más de una ocasión pasé volando sobre mis enemigos Y me puse de pechito para que me dieran en la torre Hay ciertos combatientes que sí necesitan de este comando para realizar sus carreritas Como Wallstein Pero son los menos Es raro Y si vienes de jugar otros títulos de pelea Te va a costar acostumbrarte Vayamos con los modos de juego Que la neta Están medio pobres El título únicamente cuenta con el ya mencionado modo de historia Un survival y versus Tanto local como en línea Aunque a su crédito Si tiene una colección de tutoriales muy completa No hay modalidad arcade Que desgraciadamente parece Ya no es un obligatorio en los juegos de pelea Solo diré que ¡Qué vergüenza la cobardía en este pueblo! ¿Qué mierda les cuesta, carajo? Puedes pelear contra la máquina en versus Nada más dame 8 peleas de eso Y pon tu jefe pitero que sale en la historia Y ya todos tranquilos Pero no Chiñamos a nuestra madre Bueno Pues entonces mínimo el online está decente Sí, bastante La verdad es que tuve muy buenas experiencias jugando en línea Las personas que tenían dos barritas de conexión para arriba Presentaban peleas muy fluidas Incluso aquellos con una compatibilidad nula Al cabo de un rato Medio se estabilizaban Como siempre decimos No es perfecto todo el tiempo Pero la calidad del netcode es innegable Si tengo una queja Es que no encontré muchas peleas ranked Parece más bien que todo el mundo está en los lobbies La presentación de estos Es la misma que Arc System Works Ha estado adoptando para sus juegos últimamente En donde tú controlas a un adorable avatar Que interactúa con otros en diferentes estaciones Antes había dicho que me gusta este tipo de presentación Pero la neta ya me está cansando No estaría de más tener la opción de manejar listas No es tan vistoso Pero es más sencillo Como sea Funciona Y mínimo si no te gusta jugar en los lobbies masivos Puedes buscar unos más pequeños para 8 personas máximo O hacer el tuyo e invitar a tus cuates En cuanto al aspecto gráfico del juego Pues se ve bien Los sprites de los personajes están detallados y muy bien animados Los colores de los de Uniel me resultaron un poco extraños Porque parece como otro tipo de shading Pero no resaltan demasiado El mayor problema es que Arc System Works Ya me tiene acostumbrado a otro nivel de delicias visuales Sin duda los sprites animados tienen su encanto Pero no mamen Ese gaming boner no va a llegar aquí Ni por los personajes ni por los escenarios Que igualmente no están mal Ya que vienen íntegros de los títulos que componen este menjurje Pero se quedan cortos cuando los comparas con otros títulos de la misma compañía La música es bastante buena Aunque ahora sí se siente un revoltijo medio raro Por obvias razones Por ejemplo Los temas de rock pesado anime de los personajes de BlazBlue Chocan con los temas super anime de Ruby Rose y sus amigas El soundtrack no es para nada malo Eso que ni qué Aunque si somos honestos sufre del problema Si podemos llamarlo así Que aqueja este tipo de juegos Eres sofocado por el griterío de los personajes Que pueden soltar sus alaridos en inglés o japonés Y hasta hay opción de personalización Para que cada uno grite como a ti te gusta Por cierto no hay opción para idioma español por ningún lado Me temo mucho BlazBlue Cross Tag Battle es engañoso Mecánicamente Arc System Works simplificó las cosas lo suficiente Como para que el punto de entrada sea más accesible Pero de algún modo esto puede llegar a ser ruido de la gente Que lleva más tiempo en este rollo de los juegos de peleas Nada absolutamente grave Es cuestión de recablear la azotea Pero puede llevarte tiempo Yo puedo decirles que casi no gané ninguna pelea en línea La comunidad ya ha encontrado algunas mañas E incluso con las mecánicas simplificadas Entenderle este desmadre no es tarea fácil Dicho esto Siento que el título es la celebración perfecta de este subgénero de nicho Y si bien todavía me falta un rato para que termine de cuajar No puedo dejar de recomendarlo a los amantes de este tipo de desmadre Solo vayan preparados para reaprender El juego cuesta 50 dólares en su versión más simple Y 70 con todos los personajes de DLC desbloqueados Tanto los que hay como los que habrá Lo cual no me parece un maltrato dentro de todo Pero no es perfecto Y ya veo mucha gente dándole la vuelta con toda la razón por este detalle Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos Es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon Ustedes son a toda madre banda No se olviden de checar nuestra tienda virtual en Kichín Por si quieren apoyar al gordeo y verse fabulosos al hacerlo Nuevamente damos gracias a nuestros Patreons del mes de Julio Entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda Nos vemos a la próxima